Hola, soy Eza Franklin Charupi, soy hijo de Padre Schuari y Madre Kijo. Soy de la Comunidad Chor Consuelo, de la provincia de Pastaza, soy lancero digital, comunicador de la prensa comunitaria de la Comunidad y de la Amazonía ecuatoriana. La Conalle, en una asamblea ordinaria anual realizada en julio, ahí se toma una resolución de ir a un levantamiento nacional indígena, luego de acuerdos y mandatos que no se cumplió de parte del gobierno nacional del presidente Lenín Moreno. El 2 de octubre, el presidente de la república lanza el paquetazo, el decreto 883, donde se liberan los combustibles y el precio del diésel, sobre todo se levanta al 123%, luego de eso los transportistas el 2 de octubre se levantan, pero no así, ya la Conalle tenía adelantado, tenía anticipado de que tendría que levantarse y tenía que romper el acuerdo y el diálogo que ya dos años y más no había cumplido el gobierno nacional. Cumpliendo esta resolución del mandato de la Conalle, el 3 de octubre, todas las estructuras de base, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, se movilizan y toman todas las vías. Las bases y la estructura de la Conalle se organizan tácticamente en dos pensamientos. El uno de sostener la lucha paralizada en las bases, en las comunidades, en sus provincias, en sus territorios. Y la otra base fuerte fue el atacar y tomarse la capital de la república, el Ecuador del Palacio de Carondelet y sus instituciones del Estado. El centro de resistencia y de este segundo levantamiento histórico se centra aquí en este lugar, en el Parque del Arbolito, considerado hoy ya el Parque de la Resistencia del Movimiento Indígena. Del 3 al 7 de octubre, el centro de revolución fue en la parte de acá, todo el movimiento indígena concentrado y este Parque del Arbolito fue miles y miles, más de 170, 180 mil indígenas y jóvenes estudiantes y el pueblo ecuatoriano que se citaron a este lugar pidiendo la derogatoria del decreto 883 y las demandas profundas, históricas, el tema de territorios frente al extractivismo, no petroleras, no mineras, no madereras, no hidroeléctricas. Esas son las demandas y la defensa del agua y la libre autodeterminación de gobiernos propios, la justicia indígena, la justicia comunitaria, esos son los elementos fundantes del movimiento indígena. Luego del 13 de que se derrugara el decreto 883, el 14, el movimiento indígena Jaime Vargas dispone a nivel nacional que se limpien las vías, que se limpien las calles, que se limpien todos los lugares que se habían puesto palos, árboles. Jaime Vargas dispuso que se limpie totalmente todas las calles de Quito, las ciudades principales y las vías transnacionales fueron limpiadas, así como podemos ver aquí es un lugar bastante limpio en este momento, es muy limpio, el movimiento indígena siempre se ha caracterizado por ser muy disciplinado, muy educado, muy formado y muy orgánico. En este segundo levantamiento histórico de la Conalle, quiero un poco fortalecer el trabajo que realizaron tres espacios de organización. La comunidad short consuelo en el río Pastaza vía Puyo Macas participó activamente, cerrando dos espacios territoriales en el puente sobre el río Pastaza, luego delegó cinco personas y guardias indígenas a participar en Quito, y yo donde participé como comunicador y lancero digital en este momento histórico. Aquí es una comunidad short consuelo, fundada ya 30 años, cuando aquí no existía nada, después de la fundación han pasado las vías que actualmente están. Entonces aquí somos más o menos 30 habitantes con unos 5 o 6 familias, tenemos una escuelita bilingüe con ayuda de los mismos compañeros de esta comunidad. Bueno, esto que estamos utilizando para pintar la cara se llama Sua. Antiguamente en la cultura de Shuar eran dos mujeres, hermanas. Una se llamaba Sua, otra se llamaba Ipian. Entonces ellas se enamoraron de dos hombres y ellas querían ir a bailar, ir a la fiesta. Y también estaban gustando entre otros hermanos, cruzándose. Y los hermanos se dieron cuenta de que ellas les engañaban. Entonces ellos dijeron, no queremos estar con ustedes porque son mujeres que engañan. Y les fueron dejando. Y antiguamente las mujeres que los hombres les dejaban, ya nadie les quería porque decían que eran mujeres que no valían. Estaban muy tristes ellas. Y se fueron al camino. Y estaban muy tristes llorando. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer hermana? Ahora los hombres no nos van a querer. Y la hermana mayor le dijo, vamos a transformarnos en plantas. Para que los hombres nos recuerden y siempre nos utilicen. Entonces la hermana menor dijo, bueno. Ella se llamaba Ipian y dijo, yo me voy a transformar en una planta pequeña. De color rojo tomate. Para que los hombres utilicen pintándome. Que se pinte en la cara. Que utilicen en la comida. Que utilicen en la ropa. Que utilicen pintándose para irse a las fiestas. Y se sentó al lado del camino. Se sentó. Y Anquam y Arutam les estaban mirando del cielo. Y dijeron, ellas ya han sufrido. Que se transformen. Y le hicieron una hermosa planta. Un arbusto pequeño de achote. Que tenemos ahí afuera. Hasta el achote. Pero Sua era la hermana mayor. Ella dijo, no. Yo voy a irme lejos a un lugar alejado del camino. Para que no sea fácil. Que los hombres me consigan. Cuando el hombre se va a la guerra. Que se pinte de mí. La ropa que se va a poner. Que utilice pintándome. El pelo largo que tiene para que sea bonito. Que me utilicen pintando. Pero que sea difícil que me consigan. Dijo. Se fue lejos del camino. Y se paró. Entonces. Y Anquam y Edsa que estaban mirando. Le transformaron en un árbol. Alto, grande. Un arbusto coposo arriba. Con unos frutos negros. Estaban colgados. Y regresaban los hermanos. De la fiesta. Y como estaban mareados. Volvían cantando en Shuar. Y vieron un árbol. Dicen. Voy a orinar. Dijo. Y vio acerca un árbol. Pequeño que estaba. Y dicen. Este árbol. ¿De dónde es? Tan lindo. Que está con unas pecas. Y pie. Cogió subiéndose la rama. Y vio que pintaba. Y dijo. Que bonito. Sirve para pintarse. Y se pintó la cara. Se pintó la cara. Pero vio que era bien bonito. Y empezó a pintarse. Como estaba borracho. Empezó a pintarse. El cuerpo. Todo. Y de arriba vio. Harutan. Y dijo. Él está abusando de la pintura. La pintura no fue hecha para. Que utilicen mal. Si no fue hecha. Para que utilicen bien. Y como estaba trepado. Borracho. Y cantando. Pintándose. Harutan. Le transformó. En una ardilla. Por eso la ardilla es amarilla. El color del achote. Que se pinta. Y el hermano mayor. También se fue a orinar. Pero lejos se fue. Y estaba sentado. No parado. Orinando en un árbol. Y mirando arriba. Vio que era un árbol. Que tenía unas pepas grandes. Y dijo. Este árbol es nuevo. ¿Para qué servirá su pepa? Y subió al árbol. Trepó el árbol. Cogió las pepas. Y le pintó. Y vio que tenía un color azul negro. Entonces empezó a pintarse el cabello. Empezó a pintarse el cabello. Y vio que estaba quedándose negro la mano a su lado. Y vio que era bien bonito. Se pintó. Se pintó. Y estaba tan feliz. Tan emocionado. Que empezó a pintarse todo el cuerpo. Pero él estaba. Agarrado así. Y no podía pintarse atrás. Y no podía pintarse atrás. Y por querer pintarse. Estaba para caerse. Y entonces. Para que no se caiga. Y no se muera. Y como ya había abusado de la pintura. Ed Arutam le dijo. Utilizaste mal tu pintura. Y encima trataste mal a tu mujer. A esa misma mujer que tú estás pintando. Y para que no se caiga al suelo. A lo que estaba cayendo. Se le transformó en un ave grande. Que se llama. Es una golondrina grande. Que tiene dos colas. Abiertas. Pero aquí en esta parte. Tiene blanco. Porque no avanzó a pintarse la parte de atrás. Y desde ahí. Los hombres. Empezaron a utilizar. Esto que se llama. Sua. Se saca. De dos. Algunas maneras. Pero. Cuando quieren pintar la cara. Se hace crudo. Se limpia un poco encima. Se raya. Y se saca el líquido puro. Ese líquido. Es esto. Y entonces. Al principio queda transparente. Pero después. Va tomando un color negro. Azul intenso. Y cuando quieres. Para pintar el cabello. También puedes hacerlo así. Pero mejor es asado. Lo asas en el fuego. Cortándole la punta. Y eso que está espeso. Se pinta en el cabello. Para quedar negro el cabello. En nuestra comunidad. Chuar Consuelo. Es rica en bambú. Caña Guadúa. La que vemos aquí. Tenemos mucho. Y se llama. Kinku. En Chuar. Y bueno. Ya estamos llegando también a la cascada. Hemos llegado al lugar sagrado de la comunidad. Y cuando venimos de aquí. Nos pintamos con la chota. O con otra pintura. La cascada. Se iruchoanga acá. Se iruchoanga acá. Se iruchoanga acá. Se iruchoanga acá. Iñúme se te yí. Iñúme se te yí. Iñúme se te yí. Iñúme se te yí. Tu que ya pandrosquea. Tu que ya pandrosquea. Tu que ya pandrosquea. Tu que ya pandrosquea. La cascada se llama Chinimtuna. ¿Por qué se llama Chinimtuna? Porque aquí viven unas golondrinas grandes que se llaman Chinim. Sería la cascada de las golondrinas. Aquí tenemos la Cueva de Sumpaish. Antes vivía un hombre suave llamado Sumpaish. Sumpaish es una lagartija grande que existe aquí en la Amazonía. Él cuidaba el paso de las canoas o las balsas en el río Pastaza hace más de 100 años. Los Shuar del sur pasaban al Pastaza para ir a la guerra y matar a los Kichuas y los Guauranis de aquí del norte. Pero también los Kichuas y los Guauranis bajaban para matar a los Shuar. Entonces él era el dueño del paso y él sabía cuándo bajaba la gente, cuándo se podía pasar o no. Pero una vez lo cogieron y lo mataron a él y lo cortaron la cabeza y la cabeza lo dejaron plantado en un palo en el río Pastaza, en la playa grande que está debajo. Y ahí pasó por mucho tiempo, por muchos meses la cabeza de Sumpaish en la playa. Y por eso ese lugar de esa laguna se llama Chumuqui. En castellano sería la cabeza de un mono Chu. Entonces la gente que pasaba veía de lejos y decía ahí está Chumuqui. Se veía como la cabeza de un mono. Entonces así murió Sumpaish asesinado y con puesto su cabeza en un palo en la playa. La cascada Chinimtuna es donde nos bañamos antes de tomar floripondio y aprecibimos tabaco. Y aquí esto que se llama Muchingea o Callajea es donde dormimos luego de haber tomado el floripondio y aquí amanecemos, tomamos maduro y nos vamos a bañar y luego tomamos maduro. Aquí era el primer bloque que pusimos los de la comunidad Shuarconcelos haciendo una minga. Entre nueve personas conmigo diez. Ahí se puso como ese palos, tablas y fierros. Aquí amontonamos todas esas piedras y algunas piedras que lo han botado abajo. Y más ese hierro que está ahí y está bien atrinchado para que no pase ninguna persona aquí, ni los carros. Vinieron hasta los militares de la provincia de Moruna-Santiago aquí y nos pudieron respetar y no sacaron completamente nada y se regresaron. Nosotros hicimos dos atajos aquí en el puente y frente a la comunidad más central allá. En donde que después de diez días, ocho, diez días que se detuvo. Este es el segundo atajo que se hizo. Primero allá y después de aquí. Después de haber analizado y concluimos que todo eso se ha atacado hasta que termine el parro que íbamos a lograr con lo que se logró. Y aquí se tapó todo el tiempo del parro, hasta el último. Hasta que en el momento el presidente de la Conalle dijo, se paraliza todas las cosas y que limpiemos haciendo minga todo lo que hemos hecho nosotros. Los hermanos de la nación waurani entre Pastaza, Napo y Sucumbios, sobre todo el Napo y el Kononaco, los wauranis de la comunidad Bameno, participaron en su territorio luchando contra el gobierno, luchando en defensa de sus territorios y mandaron también sus delegados a Quito con sus lanzas afiladas, más de 300 wauranis y también se tomaron los pozos petroleros y las vías céntricas de las provincias del Napo en el centro de la selva. Música Mi nombre es Mauricio Baigua, tengo 25 años y vamos a comenzar a viajar desde Chiripuno a Bameno. Cuando el río verano hace 11 horas, vamos a llegar cuando ya se pueda escurrirse la noche, entonces es tratar de llegar más noche. Música Música Yo me llamo Penti Baigua, yo soy de la comunidad Bameno y quiero explicar sobre este territorio. Este territorio era territorio waurani, todo lo que era territorio verde. Esta carretera que viene de Coca a Chiripuno, de Chiripuno bajando río Chiripuno hasta Bocana con Anacachico, después bajando Bameno. Por eso nosotros nos preocupamos que esta línea roja que hemos señalado son los territorios de los Baiguairi y también que está viviendo esta zona Duacairi, Isla Miendo. Y este territorio también que está viviendo Tagueri y Tarmenani. Y por eso la petrolera cuando quiere destruir la selva viene desde Coca. Y para nosotros el problema que trae la petrolera es la carretera que viene de Napo, todo este bloque 16 es peligro para este territorio. También el bloque 31 que baja puede llegar hasta esta zona roja del peligro que es donde puede llegar. Y también el bloque 43 para nosotros es que trae peligro de territorio. Si esta compañía se entra a este territorio, esta selva que queremos que quede, puede destruir. Y hay panal y baterías, 24 baterías. Aquí tenemos también para tener internet, luz para que haya señales, para tener comunicaciones. Ahora estamos luchando como Guaurani que han vivido este territorio. Y siempre estamos viviendo como era Guaurani, su vida de vivir, su originario. Y siempre han vivido. Ahora estamos nosotros luchando contra la petrolera que no deja entrar este territorio porque nosotros somos luchadores como vinieron luchando como Guaurani de este territorio. Siempre vamos a estar peleando, vamos a estar diciendo que deja vivir este territorio. Bueno, mi nombre es Tepeña Baiba. Bueno, estamos haciendo en Google para poder ver el mapa del Parque Nacional de Azuní. Y todos estamos verificando cada vez cómo se podían llegar las carreteras. Estamos verificando cada vez para proteger esta selva, que no más petróleo. También que estamos el desarrollo que también que la gente que puede venir visitar como comunidad Guaurani. Y también que van a tener desarrollo de demostrar, aprender lo que es la internet, lo que es turismo, lo que es de la conservación. Es donde esto va a ser futuro niño que puede mantener vivir. Y también que los futuros niños que vayan viviendo como Guaurani, pero vayan manteniendo la educación que vayan desarrollando para que pueda hablar español y para que pueda defender a su familia. Mi nombre es Edwin Andy. Soy docente de la comunidad de Bameno. Estamos continuando con los niños desde el primer año hasta el octavo año de educación básica superior. Clases de matemática, estudios sociales, ciencias naturales, educación física, lengua de la nacionalidad y otros más proyectos del campo. Con las niñas de aquí, con los jóvenes estudiantes, estamos muy orgullosos porque vivimos en una selva verde que nos ofrece mucha riqueza. No somos muchos, apenas estamos dos. Necesitamos más docentes, ¿no? Pero de todas maneras, luchamos por la educación de los niños. Bueno, no somos otros. Nueve. Nueve. Die, die, die. Die, 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 die... Mi nombre es Jimmy, tengo 12 años y estoy aprendiendo inglés y me interesa bastante y de grande quiero hacer abogado. Mi abuelo Ken Peri Ya tiene muchos años, creo que 100 años y todavía sobrevive y ahora está solo. Es que aquí es comida natural, yuca, plátano, carne, sajino, huangana, monos, papagayo, paujil y es mucho mejor, por eso que es sin químico, natural. Le traen cortando dos trozos de pambil y después se parten y después empiezan a lijarse. De lijar le sacamos a mitad y le hacemos hueco. Después ya empiezan a poner con la liana, después ya sirve para matarla. Estoy preparando la flecha, este es el veneno, el curare que dice, ahora me hicimos unta, es donde yo voy a sacar cuando ya calienta. Voy a poner aquí, esta tablita, y voy a preparar y voy a calentar aquí y van a secar y voy a poner con matiles. Y después ya está listo para ir a cacería, para matar monos, pava o tucán. Y después ya está listo para matar monos, pavos, 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 pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos, 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 pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos, pavos, pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos, pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos, 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 pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos. Y después ya está listo para matar monos, pavos, 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 pavos. Y después ya está listo para matar monos. 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 ¡Vamos! Más abajo en la selva del río Pastaza, en el territorio achuar de la comunidad achuar Napurac, se delegó un delegado para que participe en este levantamiento nacional, participó en Taisha y en la ciudad de Macas, siendo así los achuar los que lideraron en la selva y en la provincia de Morona, Santiago, este segundo levantamiento nacional. En estos tiempos históricos, la gran nación achuar se siente orgulloso, se siente tranquilo y se siente seguro de tener un gran líder nacional, Jaime Vargas, un hermano achuar, un hijo de la selva, actualmente el presidente de la CONAE que lideró este gran segundo levantamiento histórico que desembocaría en estos tiempos. Era una vez en la selva, con ríos y cascadas, los xamanes, ayahuasca, sembrando, cosechando, Bóricinario. Primero, la cultura es importante a levantar a las 4 de la mañana y tomar wayusa para hacer una limpieza del estómago. Es una planta, es una planta de guayusa. Eso siempre se prepara nuestra señora porque esa planta sirve para tomar y vomitar de todo. Nuestros abuelos siempre tomaban guayusa a las 2 de la madrugada y toman conversando sus familias, visitando cuando llegan sus visitantes, sus cuñados, sus hermanos, conversando, cómo vamos a hacer trabajo. Después de guayusada empezamos a tomar chicha. La chicha labora nuestra esposa y sirve a su esposo antes de que salga el trabajo. Y después de chicha labora ya amanece a las 6, empezar a pintar la cara antes de salir al trabajo. Ahora yo estoy alistando para salirme a trabajar hasta que el jefe que toque cacho, para ya alistar el trabajo. Yo voy a alistar la minga, estoy haciendo la minga, después del mediodía. Por eso, descanso. Oídos, adentro. La tierra, como los demás planetas del sistema solar, está sometida a las leyes de la dinámica. A las leyes de la dinámica. Aquí en Ecuador hay multicultural. Nosotros, como educadores de bilingües, venimos enseñando a nuestros estudiantes himno nacional en castellano y himno nacional en achuaro. Así funciona la comunidad NAPURA. Aquí trabajamos con entusiasmo, con calma, con paciencia. Aquí está. Aquí está. Aquí tengo de... Aquí tengo de... Aquí tengo de... Nos toca para comer, para cocinar con el fuego. Como sacamos la palma, la larva también. ¡Que no son ellos! ¡Déjame! ¡Cuyo! ¡Hung! 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 ¡Ya huyquina! ¡Espulta! ¡Alecuentro! ¡Alecuentro! Lo suficiente al pararte el algo indecente Ayer que se encuentre un beso Que quiera satisfacerme Vas a querer entenderme Puedes poner el momento Y yo, dime que tengo que hacer Como te hago entender Quien te quiero comer Y yo Nuestros abuelos eran guerreros Eran famosos Antes cuando se van a la guerra A los varones Mujeres quedaban en la casa solita Solo cantaban así Cantaban en música sagrada Con esa música le animaban Para que no mueren en medios caminos Que maten a su enemigo Que también que salven su vida Nosotros elegimos ese presidente Pero él llevó mal Con eso fuimos a hacer un levantamiento Porque nosotros como Achuar Nosotros estamos defendiendo De nuestro territorio Entonces fueron a hacer un levantamiento en Quito Yo también defendí ese paro Yo estuve en Macas Pero cuatro días estuve en Macas Con mis familias Llegaron de Huasaga De todas las comunidades Con eso nosotros defendimos En paro en Macas Por eso nosotros no queremos Entrar aquí a la compañía petrolera Por eso fuimos a defender Con mis hermanos yurinquias Ellos también vinieron a Taisha Para defender nuestro territorio Para que nos ayuden Lleven este mensaje Nosotros no queremos A la comunidad Napura No quieren trabajar Con petroleros Solamente nosotros queremos A trabajar con ecoturismo comunitario Era una vez en las cerdas Con ríos y cascadas Los chamanes Ayahuasca Sembrando Posechando Originarios Antoctaro Soy sangre Soy sangre La selva no se vende La selva no se explota Vamos todos juntos Vamos a defenderla La selva no se vende La selva no se explota Vamos todos juntos Vamos a defenderla No más minería en la tierra Yeah Yeah No más recursos Para las guerras Escribo este texto Para defender lo nuestro Esto es Por todos mis ancestros Más irúndrate Inmigo Más amsartal Karamahaspar Karparum Invaden nuestra selva Invaden nuestras vidas Y a nadie les importa Que quemen nuestras selvas Es hora de luchar Buscar más unidad Es hora de cambiar La mentalidad Chamanes y montañas Defienden nuestras selvas Curritos y cascadas Invocan a la tierra Luchemos por la vida Luchemos por la selva Salvemos nuestra casa Salvemos nuestras vidas No más minería En la tierra Yeah No más recursos Para las guerras Escribo este texto Para defender lo nuestro Que es el territorio De todos mis ancestros Los rezos y rituales Invocan a la selva Chamanes y cascadas Hoy rezan con sus cantos Pa' defender lo nuestro Pa' defender la tierra Pa' defender la vida Pa' defender la selva La selva no se vende La selva no se explota Vamos todos juntos Vamos a defenderla La selva no se vende La selva no se explota Pa' vamos todos juntos Vamos a defenderla No más minería en la tierra Yeah No más recursos Para las guerras Escribo este texto Pa' defender lo nuestro Que es el territorio De todos mis ancestros No más contaminación Conciencia humana Con caracenta Canta, 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 canta.